Hoy en nuestro decálogo de la jurisdicción especial para la paz, vamos a abordar el punto 5, en el que les contaremos cuántos uniformados pueden beneficiarse con la justicia especial para la paz. De 8 mil personas que podemos ingresar a la jurisdicción especial para la paz, yo calculo que pueden quedar responsables el 0.5% de los hombres que entren a esta justicia transicional, porque nos van a juzgar en el marco del derecho internacional humanitario, que es el derecho de la guerra, obviamente donde se van a establecer si yo como miembro de las fuerzas militares en una operación militar cumplí con esos principios del DIH. Gracias por ver el video.